¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Cerro Familia. Hoy continuaremos conociendo un poco más el mundo de los sordos y su lenguaje especial, el lenguaje de señas. Continuaremos también con la doctora Gladys Tato, viendo de qué manera nuestras emociones terminan lastimando nuestro cuerpo a través de enfermedades y terminaremos nuestro encuentro con Mariana sobre el cuidado de los niños autistas y lo que se puede lograr con ellos a través de la voz. Quédense con nosotros. Continuamos conociendo la importancia del lenguaje de señas. El lenguaje de señas es el lenguaje madre que utilizan las personas sordas para poderse comunicar. La dificultad está en que la comunicación con las personas que no son sordes se dificulta ya que la mayoría de las personas no conocemos este lenguaje. Eso hace que cuando van al doctor o cuando van a hacer compras o cuando se van a relacionar con el resto de la sociedad, estén con este límite. La dificultad de entenderse tengan que salir siempre con una persona que escuche. El que nosotros podamos ir incorporando este lenguaje a nuestras vidas, al igual que lo hacemos con otros idiomas, con otras lenguas, facilita la integración. Facilita que realmente podamos tener un diálogo con las personas que son sordas y a ellos poder acceder a lo que forma parte de su mundo y del mundo, ya que todos formamos parte de la misma sociedad y que se rompan estas barreras de la comunicación. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. El video le enseñan al niño y a la familia, desde unos meses, vamos a decir, que ya el niño ya después va, al año ya va a la escuela. Entonces le enseñan al niño y a la familia, porque si no, ¿cómo se comunican en la casa? Y los padres tienen que enseñarle como todo padre que le enseñe a su hijo, ¿no? Lo de la escuela, y después lo del liceo y así. Es toda una cadena de aprendizaje. Pero es muy importante el apoyo a la familia, obvio, porque si no ellos, solos, se les hace muy difícil todo. Todo a estudiar y bueno, después para trabajar ni qué hablar. Porque si no estudian, después no pueden hacer nada, es imposible. Por eso la importancia de que hagan intérpretes. Porque este curso que se hace acá es para los oyentes. Para que ellos puedan, o sea, los profesionales puedan, los maestros, los médicos, todo lo que es profesional, puedan tratarlos, se puedan comunicar. Porque si no, no los entienden. Un médico no puede saber qué le pasa a una persona sorda si no sabe el lenguaje. Lo mismo, este, para, si ellos van a pedir un trabajo, no les dan trabajo porque nadie sabe tratarlos. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Y lo mismo, sí, o pagar cuentas, que donde quieran que vayan. Por eso es tan importante que ahora se está sensibilizando a la persona para que lo hagan, para que puedan, se puedan integrar ellos al, al medio, ¿no?, a la sociedad. Porque si no tienen que ir acompañados para poder hacer cualquier gestión que hagan. Siempre acompañados, o al médico, a todos lados. Por eso este es la importancia de, de este curso. Que se va a empezar ahora en julio, este, con primer año, y ya se va a seguir segundo y tercero, que hay en el centro comercial, que pasaría para acá. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar. Bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Se va avanzando, o sea, van adquiriendo más lenguaje. Es como cualquier curso. Empieza por lo básico, después se van agregando charlas, y cada vez se va haciendo más rápida, más fluida la conversación, lo que se haga, ¿no? Porque ya uno va lidiando más, más lenguaje. Es como quien aprende inglés, o cualquier idioma. Sí, es un idioma. Es un idioma. ¿Internacional? Seguro. Este es uruguayo, pero, vamos a decir, nosotros hacemos uruguayo porque lo manejamos acá. Sí, claro. Y está el brasileño, es como un lirio igual, son parecidos, pero alguna cosa varía porque el lirio maruguayo está hecho para este curso. Claro. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Aquí los sábados se va a hacer también. Se va a hacer lunes, miércoles y viernes, segundo y tercero. Lunes, miércoles y viernes, de mañana, de noche. Mano. Mano, papá. No, pero, no, por qué. No, hay cuarenta y cinco. Marte, cinco, tres, seis metros. De seis y medio a nueve. Y los sábados, sábados, de mañana. Gracias. Ese es un curso que es más básico. O sea, aquella persona que quiera. Un curso corto, claro. Es más corto, es sobre lo básico, vamos a decir. Como poder comunicarse rápidamente, tener una charla así, pero no es más que un año un curso. Es un curso para esa persona que dice, yo quiero aprender algo para comunicarme, para poderme comunicar. Y bueno, es así. No es profundo, vamos a decir, todo como un curso. Claro, está primero, segundo y tercero. Y después el curso ese básico, que es un curso rápido. Claro, las personas en primero, segundo y tercero. Y después pueden seguir para interpretar Montevideo, que es un año creo que, dos años, para obtener el título de intérprete. Para poder trabajar de eso, porque mucha gente trabaja, los toman para intérprete, solamente. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.